Paloma del palomar, que el amor vas a buscar Tengo tres cabritillas, re, re, me, me vende Tengo tres cabritillas, re, me, me, me Arriba en la montaña, re, re, me, me Arriba en la montaña, aire y aire Una me da la leche, otra me da la lana, otra me da la lana, aire y aire. Otra me da manteca, para toda la semana, aire y aire, paloma del palomar, que el amor vas a buscar.